La historia se multiplica viva seduciendo el presente El 21 de mayo de 1982 se dio a conocer una noticia que impactó al pueblo de Granma Fue el pueblo de Granma que se ganó aquella emulación El Moncada nos mostró el camino a recorrer Y desde aquel alto ejemplo para nosotros siempre 26 La noticia recorrió la provincia de un extremo a otro, te reitero, fue viernes 21 de mayo de 1982 La gente iba con banderas, la gente iba con carteles, la gente iba gritando consignas revolucionarias La patria es lucha y deber y en esto del patriotismo para nosotros siempre 26 Bueno, nosotros teníamos un compromiso con la revolución, la presencia, además Fidel venía Fidel era quien iba a ser la intervención principal en ese acto Construcciones de escuela, el hotel Sierra Maestra Y esta plaza que estás mirando son obras que marcan el año 1982 como en Granma, siempre es 26 La ideología es motor para avanzar y vencer Y en cuanto a la ideología, para nosotros siempre 26 Siempre es 26, siempre es 26 Para nosotros siempre es 26 La conciencia y el valor triunfaron sobre el ayer Y desde aquel mismo instante ¿Cuáles fueron los hechos tan relevantes que permitieron que Granma ganara la sede por el 26 de julio en 1982? Le hago esta pregunta porque me motiva que la noticia se dio a conocer dos meses antes Ya el 15 de abril de ese mismo año, Juan Almeida Bosque expresaba las posibilidades que tenía la provincia Pero el 28 de abril de ese mismo año, 1982 Damián Alfonso, quien era primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Granma, dijo Solo el trabajo creador es la vía de crecer Y en la cuestión del trabajo para nosotros siempre es 26 Siempre es 26 Realmente se hizo un esfuerzo bastante grande Podemos decir que ese esfuerzo no solo partió en el año 81 Ya desde el año 1981 En la provincia se avizoraba un ambiente totalmente muy importante Desde el punto de vista de que todo el mundo estaba luchando por obtener la sede del 26 de julio en la provincia Y había una emulación que había pegado La sede del acto nacional por el 26 de julio en el año 1982 en Granma No fue algo inesperado Fue algo que los granmenses luchamos Que los granmenses teníamos ese deseo de que Granma obtuviera una sede Porque si alguien recuerda hubo un acto del 26 de julio en el año 60 Pero ya Granma como provincia nunca había tenido esa posibilidad Un júbilo extraordinario por parte de toda la población Había una efervescencia en cada uno de los sectores, los trabajadores, en las organizaciones y demás Porque había muchas tareas que se estaban desarrollando en ese instante Fue el pueblo de Granma quien se ganó aquella emulación Trabajando, sacrificándose, haciendo muchas cosas Porque había una emulación muy fuerte en el país No era tan fácil ganarse un 26 de julio Nosotros recibimos la noticia por supuesto un momento antes de que saliera por las vías Por los medios de difusión vacío Y entonces todo el mundo estaba en el parque Porque a las 5 de la mañana Se declaró la sede por Radio Relojo y luego se dio la noticia Y cuando salimos a la calle Ya la población, la poca que quedaba en las casas Porque ya había una movilización ese día En todos los lugares Para desarrollar las actividades que se venían haciendo Y aquello fue lo esperado Pero una explosión Porque Sí se sabía Pero también la gente decía Bueno y si no, no las ganamos ¿Qué pasa? Pero bueno Se dio la noticia Y aquello se convirtió En toda una fiesta Una enorme fiesta En Granma completa Que yo no sé cuántos días duró Pero fue muy difícil para nosotros como periodistas Hacer entrevistas Porque la gente estaba fiestando La gente no aparecía La gente no aparecía En el parque había orquesta Ese mismo día Ya aquella orquesta empezó a tocar allí Y la gente a bailar Y la gente a festejar Y entonces a mí me tocó Porque como era la periodista De la televisión aquí en la provincia Me tocó lo que yo nunca había hecho Que era hacer un pase en vivo Es para el noticiero ¿Sabías que el cuerpo de guardia del hospital Carlos Manuel de Céspedes El hotel Sierra Maestra Y el monumento dedicado a José Martí En Jesús Menende Son obras que se construyeron Para el 26 de julio de 1982 La Plaza de la Patria También se culminó para esta fecha El movimiento constructivo Que había en Granma No empezó en el 81 Ni en el 82 Había empezado mucho tiempo antes Y entonces O sea coincide Que en ese tiempo se hicieron En esos años Se hicieron muchas cosas Estaban haciendo muchas cosas Había muchas cosas En comenzando Había muchas cosas Ya construyéndose Y entonces Fidel en ese momento Que hace el recorrido por la montaña Expresa Que bueno Que era posible Que Granma Con todas las cosas Que estaba haciendo En algún momento Se ganara Una sede Por el 26 de julio Eso Sirvió de incentivo Para los granmenses Lógicamente Cuando el pueblo se enteró De que Fidel había dicho eso Pues se redoblaron esfuerzos Y empezó Todo un movimiento Por ganar aquella emulación Este fue el aval Récord de producción de azúcar En la zafra El Saquenaf Alcanzó su producción Más alta En un año Y los cederistas Granmenses Fueron los mejores Del país Podemos decir Por ejemplo Que nosotros Aquí en Bayamo Hicimos Trabajos muy importantes En el desarrollo Incluso económico En aquellos momentos Estaban haciendo Determinadas obras Muy importantes En el municipio Por ejemplo La misma plaza Que fue sede Del acto Del 26 de julio Ahí se hizo Un gigantesco esfuerzo No cabe duda Como obra Insigne Se estaba haciendo La plaza Y la plaza Fue Gracias A A su Escultor De la Arra José Ramón De Lázaro Bencón Que fue una gente Increíble Para Para lo que se hizo Allí La plaza Estaba abierta Para trabajar Las 24 horas Del día Me recuerdo También otro esfuerzo Grande En esta Con la construcción Como fue La urbanización Del reparto Jesús Menéndez Que bueno Ya estaba levantado Se estaba haciendo La urbanización La puesta De cajones Para salir A la malaria Cuando eso también Se estaba haciendo El reparto Camilo Sin fuego Que ahí había Otra extraordinaria Movilización Un esfuerzo Gigantesco También de las organizaciones Sobre todo De los CDR Ahí se movilizaban Centros De personas Todos los días A todas Había movilizaciones Ya desde temprano La gente Se estaba moviendo Esta es una calle Por donde circula Mucho la gente ¿Verdad? Por los barrios Este Más o menos La gente que vive Por la Nestlé Es que vayamos Creció mucho Después del triunfo Revolucionario Entonces Además La gente Con ropa Adecuada A ese momento Con sombrerito En mi escuela En la escuela técnica Se hicieron Sombreritos Para los trabajadores Es decir Que fue Una ornamentación Municipal Pero también Local De los centros De trabajo De las escuelas Aquel fue un día Muy grande En su lugar Donde salieran Personas Que iban Iban para el acto Incluso me recuerdo No solamente De vayamos Aquí vino gente De Riocauto De Guisa De Cautocristo De Iguaní De Boyarriba De Manzanillo Me recuerdo Un tren Que llegó De Manzanillo Que era Era un tren De esos que se usan Para el traslado De la caña Lo prepararon Los manzanilleros Lo prepararon En ese tren Y Vinieron en ese tren Para acá Para vayamos Es decir Que Que esa plaza Llegó el momento Que no había un alma Es decir No había un solo lugar Donde no Estuviera Que no estuviera lleno Bueno Indiscutiblemente Tanto la primera vez Como la segunda vez Nosotros no podemos olvidarla Y ahora yo recuerdo En el acto A mí me Bueno La primera emoción Que sentí Fue cuando Fidel Por supuesto Llegó allí Entró allí Al acto Una emoción Una emoción Muy fuerte Porque venía Con una cara Muy feliz Es decir Mostraba un rostro Un rostro feliz Que aquel 26 de julio Del año 82 Tuvo una gran connotación Y fue diferente Porque fue la primera vez Que la provincia Como provincia Ganaba un 26 de julio Coincidirá que Para alcanzar Tantos resultados Algo especial Tuvo que pasar Por eso iremos En busca de más historia Al año 2006 Para confirmar Que del esfuerzo Siempre viene la victoria Y que Granma Siempre es 26 Esas palabras Que Fidel dijo En ese acto Nos corroboran Cuán importante Nuestra provincia Desde todos los puntos De vista No solo Desde el punto de vista Histórico Sino también Desde el punto de vista Social y económico Siempre es 26 Para nosotros Siempre es 26 La conciencia Y el valor Triunfaron Sobre el ayer Y desde aquel Mismo instante Para nosotros Siempre es 26 Siempre es 26 Siempre es 26 Para nosotros Siempre es 26 Mismo instante Mismo instante Mismo instante Mismo instante Mismo instante Mismo instante Mismo instante